Saludos, bienvenidos a este ya acostumbrado resumen anual Super TV 55 y el sistema informativo realiza para los televidentes, tanto los que nos sintonizan en República Dominicana y fuera del territorio nacional. Es un compendio de las más importantes informaciones que estaremos analizando en los próximos días para que usted pueda tener a mano la información que ocurrió, pero en esta oportunidad analizada por un grupo de profesionales de la comunicación, Arturo Taveras, Lenis Tejada Betancur, Leóncio Peralta, Quieren Robles, Natalia Estrella y Giancarlo Sánchez que estará en la parte de espectáculo. Yo soy Fran Rodríguez, esta es la producción general de Adalberto de León, tanto en el orden nacional como internacional y diferentes áreas de el quehacer de la vida estaremos nosotros pues analizando, tanto en el aspecto político, en el aspecto social, deportivo también, con la mala actuación del equipo de las águilas y baeñas en esta temporada que ya vio sus últimos suspiros en la contienda del béisbol otoño invernal del país. Vamos a dar los buenos días a Lenis Tejada Betancur. Buenos días, Fran Rodríguez, como de costumbre aquí temprano, pues un placer compartir con usted, con Leóncio y con Arturo, este espacio para actualizar a la gente, recordarle cómo se desarrolló a nivel informativo en los aspectos que son medulares para la República Dominicana este año 2023. Así que desde hoy en los próximos días de cierre de este año estaremos compartiendo con todos esos televidentes y los cibernautas esas informaciones que sirven como para hacer un balance, para evaluar cómo aconteció este 2023. Director de prensa de Super TV 55, Arturo Taveras. Saludos, saludos hermanos, Frank, Lenny, así como Leóncio Peralta, los amigos televidentes que cada día pues nos han visto participar en la entrega de informaciones. En esta ocasión pues es un orgullo, un placer, como usted decía Lenny, recordarles todos esos hechos que fueron impactantes en el plano local, nacional e internacional y también dar a conocer lo que piensa la población, lo que piensan los actores sobre lo que será el 2024 y a partir de este panel pues nosotros daremos ya un cierre exitoso de informaciones desde este canal Super TV 55. Con este resumen despedimos el año pues con expectativas de un año electoral, febrero y mayo nos convocan a elecciones. Buenos días, Leóncio Peralta. Buenos días, Frank, buenos días, Lenny, buenos días, Arturo Taveras, y a ustedes amigas y amigos televidentes de aquí y de allá y de más allá, porque esta es una comunicación que llega lejos en esta era de la tecnología y el avance en las telecomunicaciones. Sí, como ustedes lo dijeron, estamos acá para hacer un resumen, analizar, reflexionar sobre lo que ha sido este año, año 2023, en todos los aspectos, en toda la amplia gama del acontecer humano, de la sociedad y su dinámica, lo político, social, económico, cultural, deportivo, en el plano nacional como en el internacional. Así que gracias a ustedes y tendremos dos horas de intercambio y de comentarios y análisis. Muchas gracias. Si nos vamos a modo general para República Dominicana y analizamos en diferentes aspectos, vertientes, cómo ha sido este año, si nos vamos a lo económico y otros que han sido puntos a destacar en República Dominicana en este 2023 que ya llega prácticamente a su final. Bueno, hay temas que tienen, en relación a este primer bloque, relacionado con el fortalecimiento de las estructuras como Estado y la soberanía. Yo creo que podemos iniciar de atrás para adelante, porque en los últimos días el hecho de la renovación de este tribunal constitucional, yo creo que representa uno de los hechos fundamentales para nosotros mantenernos como país, fortaleciendo nuestro Estado, nuestra soberanía, nuestra libertad. Inclusive uno de los miembros destacados de ese tribunal, el magistrado Alejandro Vargas, decía justo anteayer que aunque le quiten la visa, decía él, aunque le quiten la visa, el tribunal constitucional está llamado a realizar su trabajo amén de las presiones internacionales y con esa expresión que él decía, señalaba y dejaba muy claro que hay presiones sobre todo por parte de los Estados Unidos, que cuando jueces, que cuando fiscales o cuando políticos de cierto tipo no acceden a esas presiones, pues terminan sin visado. Incluso él cuestionaba la elección de esos jueces diciendo que representaban intereses no solamente políticos, sino sectores de gran poder económico en la República Dominicana y mencionaba inclusive hasta nombres de esas personas. Cuestionaba también el hecho de que el nuero de la Procuradora General de la República también haya sido dentro de los elegidos para formar el Tribunal Constitucional en cuanto a la sustitución de estos que ya para este 28 de diciembre ven concluido su periódico. Bueno, el criterio sí en este país ha sido para una gran parte de la estructura de poder y de la sociedad, aunque no para toda la sociedad dominicana, que el concepto de soberanía se manifiesta, se mantiene y se ejerce frente a Haití, que la amenaza de nuestra soberanía viene de Haití. En este sentido, este año hubo, hay, todavía hay confrontación con Haití por la situación de la frontera y de canal y el gobierno llegó a adoptar medidas en ciertas formas radicales, en algunos aspectos controversiales, pero ahí inclusive cuando se toman esas medidas para una gran parte del país se asume que se está defendiendo la soberanía y es posible, pero esa misma expresión de que hay amenazas y chantajes significa que la soberanía nacional, más que Haití, la amenaza en otras instancias del mundo, otros poderes supranacionales y que eso que pueden chantajear, quitar visa, también se expresan en otra forma de la influencia en la vida política, económica, social y cultural de república dominicana y que muchas veces pasa desapercibido y la gente lo ve como normal, porque si aquí se pone en todas partes a enseñar el idioma de esa gran potencia, magnífico, eso ayuda al desarrollo y yo digo que no, pero si se enseñaron a las escuelas el idioma de los vecinos, que estamos más cerca, ay no, eso es que no vamos a fusionar. Entonces aquí hay que darle un enfoque diferente al concepto de soberanía, porque está muy focalizado, está muy centralizado y muy simplificado en nuestro país. Bueno, antes de pasar al Turo, vamos a recibir a Xiomara, que está aquí también en este resumen anual, brindándonos una taza de café, café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, en estas tres presentaciones, el Suardí, Perla Roja y Gran Sierra. Buenos días, Xiomara. Cultivado desde Rancho Arriba, Cordillera Central, también en Barahona, café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, a la salud de todos los dominicanos, ¿verdad? Café Santo Domingo ha estado todo el año y Xiomara también debe ser parte del panel. Adelante, bueno, partiendo de los elementos que ha tocado Leóncio Peralta, a los que más nos atañen sobre la soberanía dominicana, en el caso de Haití, creo que es el número uno que tiene que ver con la soberanía este año. La posición de nuestro gobierno en los organismos internacionales y frente también a la misma situación que se dio con relación a Haití y el desvío del río Masacre, la actitud del gobierno, aunque no surtió los efectos totales esperados, porque aún se mantienen elementos que son discordantes con la decisión adoptada por nuestro gobierno. Vemos que todavía los haitianos siguen pasando en masa, que la frontera, aunque fue resguardada, parece que no ha surtido el efecto que se esperaba. Pero creemos que la actitud adoptada por el gobierno y los logros obtenidos en los organismos internacionales nos dicen que por lo menos este presidente y los demás incumbentes del gobierno que tienen que ver con migración, pues tuvieron éxito porque fueron escuchados en los foros internacionales. Y esto es importante, seguir trabajando y esperar que se logre entonces solucionar de una vez y por todas, aunque sea en una cuarta parte de la situación migratoria de Haití hacia República Dominicana. Y esta intención que siempre se ha hablado de discusión, de dar cierto trato privilegiado, que se haga de una manera más conmesurada, de una manera más analizada, de forma que nadie salga prejudicado. Pero sí entendemos que en términos de soberanía se logró, aunque sea, una parte de lo esperado. En relación a eso también de Haití, en los últimos meses, en octubre, se firmó el Pacto de Nación. El Pacto de Nación es que se integraron la mayoría de las fuerzas vivas de este país, a excepción de los partidos que son claramente los competidores francos de este gobierno para las próximas elecciones. Pero después hay una representación prácticamente de gran parte de la Nación como organismo funcional. Es un Pacto de Nación que, al menos como documento, establece con claridad que la República Dominicana no está subordinada a los pareceres e intereses de la comunidad internacional, que a veces nos quiere esforzar a adoptar medidas con Haití que no son las que a nosotros nos convienen. Entonces, en ese sentido, yo creo que hemos dado un paso de avance porque al menos las líneas se han dejado claras por escrito de qué se debería hacer con relación a Haití. El tema es que Haití lo vamos a tener siempre ahí. Haití no hay forma de que se mude ni de que nosotros nos mudemos. Por lo tanto, es importante que definamos o que recordemos las líneas programáticas que han de regir la independencia nuestra, la soberanía nuestra con relación a Haití y lo que quieren muchos miembros de poder y de influencia de la comunidad internacional que quieren que nosotros carguemos con ese problema. ¿Me permite acopar algo que olvidé decir y que es muy interesante? Este tema tan importante como es la soberanía, la situación de Haití, tiene algo negativo que hay que tomarlo en cuenta y ojalá los partidos no puedan caer en el error de politizar un tema tan importante porque para mí fue totalmente politizado tanto por el partido oficialista como por la oposición del gobierno. Sí, pero nosotros que tuvimos este año comunicación con uno de los sacerdotes que están en la zona fronteriza, nos hablaba precisamente de esto, de que se le estaba sacando partida de manera mediática al tema haitiano y la oposición y muchos entendían de que el gobierno dominicano y Luis Abinader con aspiraciones en este 24 de mantenerse en el poder, pues le estaba sacando ventaja, beneficio a todo esto y fue parte de la posición que tuvieron los partidos de la oposición porque entendían de que era un manejo político que se le estaba dando a todo esto. Hay que tomar en consideración también el que se impongan agendas, agendas que ya se comenzaron a discutir, recuerdan ustedes incluso hasta un centro para refugiados en la frontera. Eso se quería o se quiere. Bueno, y que el país siguiera asumiendo todo ese peso haitiano debido a un país que lamentablemente no tiene gobiernos, no es un estado donde se le garantice al ciudadano absolutamente nada. Sí, es un tema muy complejo. Haití siempre en coyunturas electorales cada quien quiere sacar el mayor partido posible y aquí ya hay experiencia. Por ejemplo, vincularlo como un descendiente de haitianos siempre fue usado con el doctor José Francisco Peña Gómez y en gran medida esa realidad posiblemente le impidió llegar a la presidencia de la república a men de los fraudes de Balaguer. Entonces hay gente que por un lado o por el otro. El gobierno acecha a la oposición a ver dónde ella quiera sacar partido. Entonces toma la delantera para irse adelante y sacar él. La oposición busca la brecha para ver dónde le pueda enrostrar al gobierno debilidad, falta de carácter, pusilanimidad y otras debilidades frente a Haití para sacarle provecho. Entonces aquí cada quien se está acechando y eso lleva a manipular, a adoptar políticas incorrectas. Y ambos bandos ahí tienen culpabilidad. Pero la llamada comunidad internacional, viéndolas fundamentalmente como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, ejercen presiones en este país con relación a políticas de Haití. Pero no solamente eso, ejercen influencia en este país con políticas económicas, ideológicas, para beneficio de ellos, independientemente de Haití. Y ahí es donde yo quiero llamar la atención, que aquí solamente hay celos en la soberanía en lo que puedan haber presiones en relación a nuestra política y nuestras relaciones con Haití. Pero también hay otra forma de vulnerar nuestra soberanía, que no tiene nada que ver con Haití, que son expresiones directas de la dominación imperialista, de la dominación y la hegemonía de las grandes potencias, más ahora que tienen miedo. Estados Unidos tiene miedo a la penetración de China, o penetración no, o la influencia de China. Ellos quieren penetración, yo no voy a usar ese término, la influencia de China en América Latina. Y nuestro acercamiento con China, inclusive, han puesto trabas. Los chinos no pueden invertir en manzanillo. Oh, ¿y qué es eso? Los chinos tienen limitaciones. Mi mismo presidente Abinader, siendo presidente electo, y los primeros años, los primeros meses, tenía una actitud muy radical, no los chinos allá. El día de su juramentación mandó al embajador chino a un rincón. Eso ha ido cambiando por la actitud de China que le dio la mano al gobierno cuando no encontraba vacunas en el mundo. Y los primeros que le facilitaron fueron los chinos. Pero realmente aquí hay situaciones de vulnerabilidad a nuestra soberanía que no tienen nada que ver directamente con Haití. Es el temor de la incidencia que ha tenido China en países del área, del Caribe y Centroamérica. Claro, mucha influencia. Y tú recordarás que Punta Catalina también fue un tema para China. Sí, sí, sí. Incluso, China ofreció construir un estadio de béisbol para jugarse grandes ligas aquí. Y también se opusieron. Sí, claro. Y también se opusieron. Esa es la soberanía. ¿Hay un grado que ver a Haití? Bueno, hay elementos que también impactan la soberanía, como es el tema comercial. Y esto se ve tanto en este sentido de lo que estamos hablando con China y otros países, como con el propio empresariado local. Aquí nosotros hemos visto con esta crisis con Haití que grupos, que sectores empresariales y de productores prácticamente han pedido al gobierno que cedan a las acciones de Haití, a la actitud unilateral de Haití de imponer un criterio de un bien común como es el río Davos, el río Masacre, que compartimos. Desde el gobierno se ha adoptado una posición. Está la discusión que si ha sido excesiva o no. Pero hay grupos comerciales en la República Dominicana. Y productivos, como tú dices. Productivos y empresariales que han presionado al gobierno para que se ceda en materia de soberanía a fines de favorecer el comercio. Y eso pasa con los de aquí. Es decir, a lo interno tenemos grupos que prefieren que se venda huevo a que la soberanía de la República Dominicana se coloque en el sitial que debe estar. O sea, es que el patriotismo termina cuando se lesiona el bolsillo. Pero no solamente de ellos, también de aquellos que son representantes de los gobiernos que hacen mucho negocio ahí, con las visas y todo este tipo de cosas. Y más aquellos militares que están para proteger la frontera donde también se hacen todo tipo de cosas. No, no, claro, claro. Si viene un haitiano con unos cuantos dólares, se olvida la soberanía. Se olvida el nacionalismo. O sea, que hay que crear una conciencia nacional de lo que es realmente un patriotismo bien enfocado. No es social patriotismo manipulado y a conveniencia de coyunturas políticas y de situaciones ideológicas. Sí, sí, doctor. Yo quería acostar a que en esa parte creo que el Estado Dominicano fue muy débil en lo que tiene que ver con la relación comercial y sobre todo con esta parte de la entrada a los inmigrantes y la debilidad que aún persiste en torno a los militares que mantienen las mafias en la frontera. Pero son dos elementos en los que el gobierno per se, como representante, administrador del Estado, pues fue muy débil o aún sigue siendo débil y ojalá y esta situación pueda cambiar. Yo quisiera, ya quizás, acotar por último sobre este tema otro elemento que impacta la soberanía que tiene que ver con dinero también, es el tema de los préstamos. Sobre todo los organismos internacionales, y no necesariamente estamos hablando de países, sino de organismos como el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y otras entidades que suelen ser los que nos entregan el dinero que necesitamos cuando vamos a la banca internacional a solicitar préstamo, pues de alguna manera están condicionando elementos que son propios, deberían ser propios, una decisión propia de la República Dominicana y de sus estamentos de gobierno muchas veces las condicionan. Yo no sé cómo aquí, el tema de las reformas no se ha dado por el peso político que tiene un año electoral, pero esos organismos han prácticamente condicionado que se hagan reformas o que se tomen decisiones, inclusive el tema del aborto, señores, y todo este tema de la agenda gay y lo que se habla de la cultura de la muerte y de aprobar una cosa o la otra, esos temas se han entrado en discusión en este país por tema de préstamo, de que te vamos a prestar o que te vamos a facilitar un proceso económico, pero tienen que aprobar una ley de este y de aquel tipo. Entonces eso también impacta directamente el tema del endeudamiento, nos ha estado impactando en el tema de la soberanía. Es una camisa de fuerza. Así es. Miren, hablando, nosotros hablábamos del tema haitiano y el manejo que le dio la misma Cancillería, es un tema de Estado, pero también la debilidad en que ha estado cayendo el documento de viaje, el pasaporte. Nosotros teníamos un pasaporte que era considerado fuerte, robusto. ¿Cómo lo toman en consideración? ¿Lo toman en cuenta? Dependiendo de los países que usted pueda ir con ese pasaporte sin tener que solicitar visa. Y miren, Guatemala fue un tema. Guatemala se iba sin visa y ya por el tema ese famoso de la vuelta, ya nos han condicionado a nosotros en tener que solicitar y hacer un proceso para conseguir la misma. Y esto sí podemos destacar de Cancillería anterior, de que hizo un trabajo para que los dominicanos pudiesen viajar a muchas partes del mundo sin tener que llevar un proceso a cabo de solicitud y todo lo que tiene que ver con esa burocracia. Bueno, hemos retrocedido realmente con el, digamos, el poder del pasaporte dominicano con esta Cancillería. Ciertamente ha retrocedido, ha dado unos pasitos para atrás. Tenemos que ir a publicidad. Son muchos temas, ¿verdad?, que atañen, pero aquí así es grosso modo. Vamos viendo algunos de estos. El tiempo ha limitado. Bueno, vámonos a la publicidad. Ya regresamos. Este es el resumen anual de Super TV 55, su sistema informativo para toda República Dominicana. Y aquellos que nos siguen a través de la plataforma digital, dispositivos y diferentes vías, tanto cable, directa. La manera que usted entienda puede conectar con nosotros, se la ponemos a disposición. Ya regresamos. Gracias. 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 llevando a cabo criminalidad, todo esto en este segmento vamos a tratar de sintetizar de lo más escueto posible ser para compartir con ustedes estas informaciones. Nos vamos a un video que tenemos por ahí, Arturo. Sí, sí, Natalia Estrella. Natalia Estrella, parte del staff del sistema informativo de este canal, pues nos hace una introducción a estos temas que estaremos abordando en este segmento. Febrero es sinónimo de alegría y diversión en la República Dominicana por las diversas actividades que hacen acto de presencia durante esos 28 días. Sin embargo, febrero de este año 2023 se convirtió en un mes que será recordado por un largo tiempo debido a la cantidad de acontecimientos negativos que lograron marcar a la sociedad dominicana. La muerte de Donaly Martínez, de apenas 11 años de edad, en pleno Carnaval de Santiago, vistió de luto a una familia. Por el caso, enviaron a prisión al cabo Alejandro Castro Cruz, de 30. Además, otro niño estadounidense, identificado como Joseph Luis Feliz, en abril, perdió la vida minutos después de arribar al país y posteriormente desplazarse en un carro junto a su padre y otros miembros de la familia por la avenida Circunvalación Norte de Santiago de los Caballeros. A nivel nacional, un acontecimiento que dio mucho de qué hablar fue el apresamiento de Jairo González, imputado de incurrir en estafa millonaria, utilizando maniobras con criptomonedas y otros mecanismos. También se hizo viral el caso de la adolescente, identificada como Esmeralda Richíez, de 16, la cual fue encontrada sin vida en el baño de su residencia en la comunidad Vista Alegre, la otra banda del municipio de Higüey. Al recordar cada uno de estos hechos y otros que no fueron mencionados, todavía asombran y consterna tanto a la población local como internacional. Bueno, ahí vimos parte de los acontecimientos, los hechos ocurridos en Santiago y parte de la República Dominicana. Santiago que se ha convertido en un centro, lamentablemente, donde la criminalidad, la delincuencia, muertes, las cuales, pues, como todas se lamentan, pero cuando se trata de niños, ahí las cosas ya, pues, laceran, tocan mucho más la sensibilidad. Sí. Este año no fue la excepción, lamentablemente. De esos hechos recordamos aquella muerte del niño en el carnaval, por un policía, allí, en las carreras, y así otras escenas, como ese reportaje del asalto en Villa González, a esa familia que llegaba de Nueva York, y muchos otros hechos, en ese sentido, de la delincuencia en esta ciudad de Santiago. Aunque tengo la impresión que en los últimos tres o cuatro meses ha habido una disminución de ese tipo de acontecimientos. Ojalá esto pueda ser fruto de una política que se esté aplicando y que eso pueda prolongarse. Pero en ese sentido, en el país hubieron muchos hechos lamentables de crímenes, de hechos muy, muy... que conmovieron la sociedad dominicana. Bien, además de eso, hay que tomar en cuenta lo ocurrido en diferentes provincias. San Francisco de Macorís fue una de las ciudades donde más hechos de violencia hubo, también agua y esa zona, pero hubo una provincia, un municipio, donde se destacó por un hecho, una tragedia que fue que impactó al país, el asesinato de cuatro miembros de una familia en Dajabón, en Aminilla, este es un tema que estremeció también un hacendado en Puerto Plata. Y son tanto los hechos que no tienen que ver prácticamente con la delincuencia, sino con hechos de violencia. Específicamente, esto de Dajabón aún no se ha determinado si fue para robar, si fue por venganza, etc. Y al igual que el del hacendado de Puerto Plata, que sí, ahí se determinó que hubo mano haitiana que presuntamente eso fue para robar. Hay una serie de casos dispersos por todo el país, pero para los fines de análisis de los resultados del año, con relación a qué el gobierno ha logrado para frenar, para limitar el tema de la delincuencia, de la criminalidad, yo creo que podemos destacar este programa que el Ministerio de Interior y Policía, ya ha recordado parte de los objetivos para los que fue creado, ha relanzado el De Vuelta al Barrio, creo que es, ¿verdad? De Vuelta al Barrio, me parece que es una iniciativa interesante como acción preventiva, como acción que desestimule la integración de los más jóvenes, de los adolescentes, llevando modelos de éxito que se vean alejados de la criminalidad y más bien enmarcados en el deporte, en el emprendimiento, porque esa es una realidad que nosotros tenemos en nuestra República Dominicana. Aquí hay unos modelos de éxito en los barrios que están conectados con la criminalidad. O sea, aquí se está haciendo música donde se promueve, se hace apología de ser capo. O sea, eso es, yo soy un capo. Aquí se promueve música de ese tipo, música que se le promueve a nuestros jóvenes en los barrios, en cualquier sector, de que la mujer que es esposa o mujer de un capo es una mujer importante. Eso nosotros estamos viviendo aquí. Entonces, este programa yo entiendo que viene a de... A de... Contrarrestar. Contrarrestar, exacto. Un poco esa línea cultural que se está explotando y me parece muy, muy, muy positivo. Por el lado del tema de la criminalidad, yo no sé cómo estamos cerrando ahora. El ministro de la Presidencia estuvo el lunes. Creo que los números que dio fue... Estamos cerrando el año con un 12.5. Pero cuando usted compara, cuando este gobierno llegó a la Presidencia en el 20, el cierre del año estaba en 8.74. En el 2020, con el gobierno anterior. El año siguiente, es decir, en el 21, ya estaba en 10.54. Ahora, a final de año, se nos ha dicho que la criminalidad ha bajado. Pero quizás bajó un poco de enero a esta parte. Porque en enero, este año, 2023, la cosa estaba insoportable. Este año no ha sido un año bueno. Pero, aunque coincido con lo que decía Leoncio, de que pareciera, de que en los últimos meses ha descendido el nivel, la tasa de la criminalidad. Lo cierto es que a principio del año estaba demasiado alta. Y estamos cerrando con un 12.5 aproximadamente, la tasa de criminalidad. Que comparado con cuando llegó este gobierno, está bien alta, porque la recibió en 8.74. Sí, pero hay algo que hay que destacar en esto. Y es que, pese a los programas, ya que se dicen, estas estadísticas establecen que supuestamente ha bajado la criminalidad, los hechos de violencia. Las raíces siguen ahí. Y estos programas que se han implementado, de vuelta al barrio, que es solamente llevar un ejemplo. Pero para nada, para nada, se ha visto el resultado de que se han tocado las raíces que siguen en los barrios. El capo que controla, como el caso de San Cristóbal, en donde vemos que la policía, el gobierno, e incluso se convirtió en un tema de gobierno, de Estado, de la Presidencia de la República, cuando el mandatario Luis Abinader llamó a que aprecen o a que se entregue, ¿cómo es que se llama este de San Cristóbal? Quico, Quico, Quico Laquema, que todavía no se sabe de él y que se habló que tiene protección policial. Y lo dijo el mismo presidente de la República, de altos mandos, de mandos medios, en la policía. Y el hombre aún sigue ahí. ¿Qué significa? Que sigue una raíz potente de la delincuencia y que sigue protegida. ¿En qué tocaría este programa a poder afectar de forma positiva a la sociedad de evitar que ese señor siga delinquiendo? Pero también esto está en todos los barrios de la República Dominicana. En todos, Santiago, San Francisco, Monca, Salcedo. Y estos individuos, pues, siguen ahí. Bien, pese a que los programas que para mí no han tenido el éxito total que se esperaba y que ha comenzado a descender la acción, porque solamente presentar a un muchacho que se destacó, que fue a Estados Unidos, etc. ¿Pero qué se hace para que ese ejemplo continúe? ¿Dónde están los programas de trabajo, de ayuda, de deporte, de cultura? Bueno, eso es solamente un día. O sea, es lo que hemos visto. O sea, no permanece. Por lo tanto, el éxito total de estos programas contra la delincuencia no han surtido el efecto que deberían surtir. Parece como si fuera una ilusión, una esperanza que nos ciframos los dominicanos con esto de la reforma policial. Pero es que en esto hay mucho contubernio. No solamente policía, de poderes políticos que se lucran de todo esto que es el mal de todos los males, como es el tráfico, el microtráfico de drogas en los barrios, usted sabe. La misma policía los conoce a cada uno de ellos, pero sacan sus beneficios. Tenemos políticos que son beneficiados para promover su campaña, para auspiciar su campaña. Pero también aquí nos hablaba recientemente el pastor Pablo Ureña de que esos mismos narcotraficantes son los que patrocinan y movilizan el día de las elecciones con sus recursos para llevar a votar a los ciudadanos y depositar el voto por aquellos que le protegen y que de alguna manera son beneficiados. Fran, en ese sentido, el pastor Pablo dijo algo importante. ¿Por qué ese tipo de personas, esos narcotraficantes, financian la campaña y acuden a ayudar a instituciones como la de él, que dijo que un capo le ofertó ayudarlo? ¿Entonces por qué? Por lo mismo que estaba diciendo, de que los programas de gobierno no susten efecto. O sea, no hay un programa que acude al auxilio de estas instituciones, de la juventud, y que conlleve a la juventud a salirse de esos vicios, a no dejarse atrapar por la criminalidad. Sí, la delincuencia tiene raíces profundas, como tú decías, elementos estructurales que hay que tocarlos. No quiero decir que políticas asesorias den algunos resultados, pero leves, de mejoría, de bajo de índice, pero hay problemas de fondo, problemas de una sociedad injusta, con desniveles profundos, con asimetría, como se dice modernamente, y una juventud que le impulsa al consumismo. Una sociedad que se ha ido convirtiendo en un factor en ebullición hacia el consumismo, pero a la vez, un amplio segmento de esta sociedad se le impide lo elemental. Ya no el lujo, sino lo elemental, muchas veces hasta la subsistencia. Hay un contraste ahí que empuja a jóvenes marginados, los ni-ni, sobre todo, a la banda, a la pandilla, y el microtráfico, que es un elemento que ha sembrado raíces profundas en nuestra sociedad. Porque hemos visto en los últimos tiempos que los golpes al narcotráfico han sido duros. Ha habido una incautación amplia de drogas, es cierto, pero no se ha visto el efecto también en la otra vertiente, que sea una política más profunda, más contundente, para controlar y eliminar el microtráfico, que es el elemento que genera movilidad, que genera dinero. En torno a la inseguridad y esas cosas, a mediados de año, se llegó a un nivel de alarma que el gobierno creó esa mesa de seguridad ciudadana. Que todos los lunes hay una reunión, donde el presidente y el alto mando policial y otros organismos del Estado y el Ministerio del Interior se reúnen para trazar política, para tomar medidas, para hacer evaluaciones, en función de esa situación. Esa es otra de las políticas que se han adoptado. En torno a ese programa de volver al barrio, de interior y policía, yo lo creo positivo. Ahí se llevan muchas figuras del arte, muchas figuras del deporte, incluyendo de esas más destacadas. Y eso puede tener un elemento de aliciente, de orientación, pero tampoco podemos esperar que eso, ese tipo de política, dé resultado de una vez. Eso tiene que ser un proceso un poco más lento, a ver si va a dar resultados reales. Hay que crear las estructuras para que eso funcione, tiene que haber todo un proceso en el que si se advierte de un joven o de un grupo que quiere alejarse de cuál es el camino a seguir. ¿Qué alternativas se le brinda? ¿Qué alternativas tiene, verdad? Con relación a esto de la droga, hay un contraste. Porque ciertamente, bueno, eso ha sido tema hasta de discusión política, le respondía el general a Leónel Fernández, que en estos años se ha decomisado más droga que en los 16 años del PLD. Da la impresión de que sí, por el alto nivel de decomiso que se ha visto. Sin embargo, las acciones que la policía ha emprendido este año, con las bandas al interior del país, no se han visto muy efectivas. Por ejemplo, ahí está el tema de todo el control del tráfico en las cárceles. La cabeza de ese proceso, ¿dónde está? La cabeza de ese proceso supone que está en España y que salta, señores, porque llegaron a tener la cachaza y la cara dura de amenazar a la Procuradora General de la República. De lo contrario, eso estuviera operando sin ningún ruido. Se hizo el ruido. Se hicieron aquí en Santiago, se hicieron una clase de operativos de Padre y Señor Nuestro, monumentales. Y yo no sé si se puede considerar como exitoso. Para mí, en lo absoluto, fueron exitosos esos operativos que se hicieron aquí en Santiago, que movilizaron más de mil agentes de la DNCD, de la policía, de esto, para agarrar a quienes? A los muchachos demandados de estos cabecillas. Y entonces el Ministerio Público ha hecho saber quiénes son los cabecillas, pero eso no lo atrapan. Y Kiko Laquema, que es el cabecilla. ¿Y dónde está Kiko Laquema? No están las cabezas de las bandas que supuestamente operan el tráfico de droga a lo interno de la República Dominicana. No se ha dado este año prácticamente con ninguna. Se han detenido, a lo sumo algunos que lo catalogan detenientes, de esas bandas, de esos grupos, de esos miniscarteles de droga, pero la mayoría son muchachos demandados que a veces, por acuerdo previo con la misma policía y la Procuraduría, entregan a ese para que pasen dos o tres días en la cárcel y después para afuera. Quiero decir algo con relación a esto de las drogas, el narcotráfico. Vimos que el año pasado hubo una incautación inmensa, toneladas, pero este año disminuyó. Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Y por qué disminuyó? Porque el narcotráfico le bajó el pulso al gobierno. Y lo dijo el propio presidente en un momento determinado. Que las protestas y muchas cosas que estaban ocurriendo de crímenes en la sociedad era el narcotráfico por el golpe que le estaba dando el gobierno con la incautación de drogas. Y esto parece que en cierto sentido le bajó el pulso al gobierno hasta tal punto que se redujo la incautación de drogas. Y este año no se llegó ni a la mitad de lo que se incautó el año pasado. Yo no quiero creer eso. Sí, lo dijo el presidente. Yo no quiero creer que... Hay una realidad, señores, y nosotros... Y no podemos obviarla. A raíz de la pandemia, la demanda y el consumo aumentó de todo lo que es adictivo. De todas sustancias adictivas. No sigas de la droga, gaseosa, cerveza, ron. Y de la droga ni hablar. Imagínense. Y entonces nosotros, como hemos servido siempre de puente, los descomisos eran mucho mayor porque había mayor circulación en el medio. Pero también otros temas que debemos nosotros analizar y que tiene que ver con investigaciones que se llevaron a cabo, Procuraduría General de la República, el tema de borrar muchos expedientes, muchas personas que tenían fichas en la policía. Ese fue uno bastante, una banda organizada, criminal, que estaba borrando expedientes de aquellos que tenían un historial y aquellos pues no podían solicitar la carta, ¿cómo le llaman? De buena conducta. Y otro de los temas también, la falsificación de documentos que tienen que ver con la Junta Central Electoral. de cédulas, de actas de nacimiento, de otra organización que se... Eso fue un gran operativo que se reforió aquí en Santiago. Que tuvo que ver con eso. De los más importantes. De los más importantes, en lugar de dudas. Porque era mucha gente la que era estafada, robándole los datos para ponerle los datos suyos de un hombre honorable a un delincuente. Cuando venía a ver que tenía más fichas que él mismo. En este segmento nos toca hablar de los feminicidios. Sí, sí, sí. Está ahí a continuación. Correcto. Vamos a ver entonces, sí, son muchos, es bastante amplio, porque también ahí están los temas estos de los delitos cibernéticos, los que también pues a través de estas herramientas utilizan a los niños para sacar provecho económico. Es un tema bastante amplio. Pero vamos a ver este resumen que nos hace Natalia de precisamente los asesinatos a mujeres. Así lo alertó la ONU tras señalar que la nación caribeña es la segunda con más reportes de feminicidios de feminicidios en América, con 2.9 por cada 100.000 féminas. Solo en junio pasado se contabilizaron 11 decesos por esa causa en el territorio nacional. En tanto que la Organización de las Naciones Unidas sostuvo recientemente que una de las asignaturas pendientes del país es reducir la violencia contra ese grupo de la población. Las cifras en realidad no sorprenden porque es una situación que se vive semana tras semana en el país. Ya al cierre del primer semestre, el Ministerio de la Mujer señaló que los feminicidios subieron un 23.5 por ciento en ese periodo en comparación con enero-julio del año 2022. En varias ocasiones, la Fundación Vida sin Violencia ha llamado al gobierno a que revise las políticas públicas con énfasis en la implementación de campañas que fomenten el respeto a la mujer, la educación desde la primera infancia en valores de igualdad y derechos, además de mecanismos que garanticen protección a las denunciantes. Mes tras mes, la prensa local recoge historias descargadoras de muertes violentas por razones de género, mientras las cifras ponen en jaque a las autoridades que enfrentan en el orden social uno de los principales retos. Bueno, a manera de introducción, ahí veíamos este trabajo hecho por el Departamento de Prensa, el sistema informativo de este canal en voz de Natalia Estrella. Y este año, otra vez, es el tema de los asesinatos contra mujeres y hombres que también se quitan la vida. Una gran mayoría. Una gran mayoría, hemos visto. Hay quienes dicen que hay que seguir trabajando en la salud mental después y tendremos que utilizarla como referencia a lo de la pandemia, ¿verdad? Pero la parte sentimental y económico son dos elementos importantísimos a la hora de analizar el porqué de las muertes. Sí, y un elemento que tiene raíces profundas, como hemos hablado en otros temas, raíces culturales. El machismo ancestral, patriarcalismo, donde una gran cantidad de hombres asumen que la mujer es una propiedad de él, subordinada, que no aceptan disidencia. Y cuando hay una crisis, recurren al instinto, a la violencia, a esa forma de descargar criterios, frustraciones y actitudes muy negativas. Y los hechos están ahí. Entonces, es un problema, que hay que aplicar políticas públicas de concientización, de educación, pero también políticas sociales de la sociedad misma, la sociedad civil, la familia, las iglesias, en la escuela. Aquí hay que ir combatiendo ese criterio machista, ese concepto de propiedad y valorizar en el niño desde pequeño lo que es el respeto a la diversidad, el respeto a la disidencia. Y el derecho que tiene una mujer de, en un momento dado, decidir que esa relación no cuadra, no da, no puede seguir y tomar otro camino. Esos son valores que hay que ir inculcando en las nuevas generaciones, como una política de mediano plazo. Pero en el corto plazo hay que hacer algo. No podemos cruzarlo de brazos y decir que eso es un problema histórico, cultural, de tradición, sino que en muchas vertientes la sociedad tiene que responder, tiene que actuar, tiene que proceder, más protección. Aquí hay mujeres que están sentenciadas a muerte, y lo saben, porque están amenazadas. Si ponen la querella, lo aprecian a los tres días ahí, con más odio, con más rabia, entonces con más espíritu de venganza. ¿Y de dónde ella coge? Tiene dos niños. ¿No lo puede dejar con quién? Ahí el Estado tiene que intervenir. Y darle una protección, darle un camino. Eso es lo que yo entiendo que hay que hacer en esta sociedad. El caso más reciente de feminicidio ocurrió aquí en Santiago, una pareja de 20 y 22 años. Vemos cómo el índice de la mayoría de estos feminicidios son de parejas jóvenes. Hay muchos elementos que inciden en las causas de estas violencias de género. Hay uno de ellos, que es, como usted decía, ya esta parte cultural del machismo, pero hay otro, como el caso de la justicia, que no le prestan atención a las denuncias muchas veces, como el caso ocurrido en San Francisco de Macorís, de una joven que sometió a su pareja, a su esposo, y estuvo preso y lo soltaron por 10 mil pesos. Al regresar la apuñaló, la apuñaló y casi la mata, esa por lo menos está viva. Pero los hechos de violencia que hay en el país, ocultos, y como usted decía, mujeres aguantando golpes, porque son propiedad del hombre, así lo entiende el hombre, son inmensos. Uno aquí en el departamento de prensa recibe denuncias a diario, que no me atendieron, que tenga una orden de apresamiento que no lo apresan, y hay un conjunto de elementos que inciden y que ojalá en algún momento se logre coayudar en esta situación, tanto las autoridades, las iglesias, el gobierno a través de las instituciones como el Ministerio de Educación, de las mujeres, etc., para ver si se logra memar. Más de 44 mujeres han caído a manos de sus esposos, su expareja, etc., este año. Mira, no tenemos estadísticas a la fecha, pero sí vi del mes de octubre que ya eran unas... No, 50 mujeres, destaca ahí una de las instituciones que vela y que tiene que ver con esto de la mujer, y se habla de más de 50 para el mes de octubre, y durante estos días hemos visto otras mujeres que han caído a manos de su pareja, es decir, que va incrementándose el número y ver con relación a años anteriores, cómo andamos, porque ahí es cuando hacemos las comparaciones y vemos si realmente está consiguiendo el objetivo del trabajo que puede hacerse desde la Fiscalía, básicamente. Para el 10 de diciembre, en Diario Libre, hacía un trabajo donde hablaba de al menos 50, para el 10 de diciembre ya habría que añadir la de Santiago, en este caso en la Canela, ¿verdad? Fue en la Canela. El año pasado se cerró con 58. En ese caso habría una reducción de un 12% aproximadamente, una reducción de quedarse así, de cerrar el año, así como cifras oficiales, digamos. Hay quizás muchos otros casos que tal vez no aparecen en los documentos. En ese sentido, a nivel de estadística, esto habría descendido. Este es un tema, señores, que no tiene que ver con la policía. Este es un tema que no tiene que ver con el Ministerio Público. Y tiene que ver, porque es un tema de Estado, es decir, tiene que ver con todo. Pero no podemos nosotros pensar que el tema del feminicidio, porque es un tema aislado. Esto no es, el feminicidio no es crimen organizado. No es tan simple perseguirlo, porque... No es una banda. Claro, usted encuentra que el hombre más decente del barrio, resulta que la gente dice, pues no sabemos que ese hombre era un hombre tranquilo. Entonces, ¿qué pasa? En la República Dominicana hay normativas legales fuertes contra esto. Por eso digo, no es un problema de policía, no es un problema de justicia, no es un problema de Ministerio Público. Miren, una mujer dice que usted la vio mal, que usted le puso la mano. Una mujer le quiere hacer un daño a usted aquí en la República Dominicana, y se hace una rayita con lo que ella quiera, y dice que eso se lo hizo a usted, y usted va tres meses preso como medida de coerción en lo que se averigua el caso. Entonces, aquí hay leyes muy contundentes, y hay una protección relativa con relación a eso, para bajarle a los hombres, digamos, a nivel legal, bajarle el interés o facilitarle el proceso de que tú sientas de que puede salir. No, no, te acusan y ya vas preso. El problema es un problema de educación, porque en la mayoría de los casos, la mayoría, el hombre termina dándose un tiro, el hombre termina quitándose la vida. Entonces, ¿cómo tú llevas, cómo le aplica la justicia a un individuo que en su inteligencia emocional no está pensando en cárcel, que en su inteligencia emocional le importa que lo lleven o no lo lleven preso, porque él lo que está pensando es que esa mujer es de él, y que si no es de él, no es de nadie, y que la va a matar a él, y que se va a matar a él. Si no le tiene miedo a la muerte, menos si le va a tener miedo a 30 años. Entonces, precisamente, hay un tema que es de educación, hay un tema que es de cultura, hay que trabajar con qué, con el nivel de inteligencia emocional del hombre, entender que la vida es de cada uno, y que cada uno toma sus decisiones, y que yo como hombre he de seguir viviendo, aunque la mujer haya tomado una decisión que no coincide con mis deseos, con mis gustos, aunque la decisión de esa mujer afecte mi honra, yo debo seguir viviendo, yo debo proteger mi vida para el hombre, y por otro lado a la mujer que salga fácilmente de ese círculo de violencia, porque en muchos casos la mujer que termina asesinada ya está viviendo un círculo de violencia donde ha habido alertas, que la mujer sepa que tiene que salir, que si es necesario sacarla de la ciudad, y en ciertas ocasiones a veces sacarla del país, pues hay que hacerlo. Pero falta educación para el hombre, para la mujer, y esto no es un tema policiático, no. Esto es un tema de educación, de cultura, y nos atañe a todos como República Dominicana, nosotros desde la comunicación, la educación también desde las escuelas, desde las familias, y aquí se ha dicho las iglesias, los ministerios distintos que tienen que ver con esto, y por supuesto la sociedad civil en sentido general. Vamos a publicidad, ya regresamos con otros temas aquí en este resumen anual 2023 del sistema informativo Super TV 55, el canal de todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Donde no ha habido nunca un sistema de formación, de educación profundo, adecuado de todos y todas quienes vamos al volante. No hay esa cultura de respeto, del convenimiento. Parece que nuestro sector empresarial no ha tenido el mejor de los conceptos y de la precaución a la hora de contratar quien va a manejar un arma peligrosísima, de peligro masivo, que es un autobús, un camión o una patana, un tanquero. Y a cualquiera que tenga una licencia, tal vez tiene varios años, le entregan sin ver un aspecto psicológico, emocional, mire, váyase por ahí a transportarme mis mercancías. Y ese sale por ahí que cree que la avenida y la calle es suya, que anda solo en el medio. Y esa es una cultura imperante, tradicionalmente. Entonces, como decía Fran, los índices de accidentes de tránsito, de muerte por accidentes de tránsito, estamos en los, si no en el primero, en los primeros lugares en el mundo. Per cápita, claro. Porque China puede morir un millón al año, por lo menos aquí. Porque China tiene 1.400 millones de habitantes. Y la India, per cápita, estamos en los primeros lugares en este mundo. En el primero, yo. En el primero. Estamos en el primer lugar del mundo. ¿Qué tragedia? El informe de la Organización Estadística Mundial, que se rindió a mediados de este año, establece que en República Dominicana mueren 65 personas por cada 100.000 habitantes. Los puestos que siguen están relativamente lejos. Porque son el caso de Zimbabue, Venezuela y Arabia Saudita, y todos están por debajo del 40. Zimbabue está en 41 y los demás están en 39, 36. Imagínense, el puesto 3, el puesto 3 está en 36 muertes por cada 100.000 habitantes por accidentes de tránsito. En 36, nosotros 65. Casi el doble del puesto 3. ¿Ve? Y Zimbabue tiene 41 por cada 100.000 habitantes. Eso es per cápita, como tú estableces. Por lo que tenemos un balance negativo este año. Seguimos estando, dominando cifras que a ningún país le gustaría dominar, que son las de mayor accidente de tráfico. Y con eso hay que unir las peores calificaciones en las pruebas PISA. Nadie quiere estar ahí. Los motociclistas, un aumento de 6.6% según la evaluación que se presentó a mitad del año, la última medición. Lo que quiere decir que si hubo un crecimiento en las muertes de motociclistas por accidente, estamos en un saldo negativo con relación al año anterior. Hay que destacar que los accidentes que más resuenan son aquellos donde mueren una gran cantidad de personas. Como esto del accidente de Jaina, de La Patana, que arrolló y embistió un autobús y que ahí murieron más de 10 personas. Otros accidentes como el de La Romana. Y esto que muchas veces ocurre en autopistas. Casi todo, como ya decía, creo que León, sin principio. Tenemos lo que ocurre en Asua, en la autopista que ha decorado en el este. Y estos accidentes no son tan grandes o no son tan... La cantidad de personas muertas no son tantas, como tú decías, Lenin, como los motoristas. Que aquí no suenan. O sea, no se dan a conocer porque no ocurren de una forma masiva de un golpe. Son de manera paulatina. Hoy muere uno, mañana otro y eso no se dan a conocer. Pero los más sonados son estos casos de Patana, casi siempre, y autobuses. Y que han sido atribuidos casi siempre a la imprudencia. Porque en República Dominicana, soy de los que entienden, que si hay una ley que debe reformularse, es la ley de tránsito, pero no solamente reformularse, sino crear programas de educación para poder entonces así evitar que esta bomba siga matando gente. Ese es también otro aspecto negativo, el incumplimiento de la normativa en materia de tránsito. Porque, por ejemplo, para ese tema de los vehículos pesados, que generan accidentes catastróficos por la cantidad de gente que se ve y de vehículos involucrados, pues hay una serie de normativas que establecen velocidades máximas, establecen distancia, el distanciamiento que deben mantener los vehículos pesados en la autopista del vehículo que va adelante. O sea, eso está todo muy bien establecido. Que una patana no se te puede pegar a ti a una X cantidad y no puede andar a una cierta velocidad y que no puede andar por el carril expreso. Por lo tanto, también es una parte de los controles. El asunto es que el INTRAN y las autoridades que tienen que ver, como los agentes de la DGZ, hacen caso omiso a esta realidad y el incumplimiento, bueno, lo vemos por aquí y por allá. Y la supervisión técnica de esos vehículos también, si están en condiciones óptimas para andar en las calles y transportando cantidad de personas. Y otro es el tema, y lo vimos en esta semana, no sé si ustedes vieron, que se convirtió creo que hasta en viral dos individuos que aparentemente andaban en un autobús, estaban snifando, así se llama, cuando están inhalando la cocaína. Se veían un tipo filmándolo y eso ocurre con muchos choferes que están bajo influencia o de alcohol o de otra sustancia y no hay control, lamentablemente, en la República Dominicana. Y ya imagínense ustedes esa gente que están en los destinos turísticos, donde se mueven tantas cosas ahí, es cuando más hay que caerle encima a la inspección, a la revisión y ver las condiciones que están esos individuos que están manejando estos vehículos. Eso es grave, porque en el caso de Bávaro, el año pasado, recuerdan, con la muerte que impactó el turismo porque eran muchos extranjeros, sobre todo de Sudamérica, de Argentina y Chile, la mayoría de ellos, se llegó a decir que el chofer estaba bajo los efectos de estupefaciente. Entonces, una empresa no puede poner en manos de un tecato un vehículo de esa magnitud, o sea, es una irresponsabilidad mayúscula. Usted tiene que verificar que esa persona no puede llegar en condiciones al destino o salir hacia el destino con turistas o con una carga en un vehículo pesado en condiciones de alcoholizado, porque a veces también un tema con el alcohol no necesariamente tiene que ser la droga, tiene que estar en sus cabales. Bueno, es que el alcohol en cierta forma de droga también. Claro, claro. Hay un elemento que... Hay parte en el Seibo, un accidente con niños escolares, recordemos, donde estaba estacionado tomando a un niño y vino un tanque... Sí, también, sí. ...y varios muertos. Eso fue el Seibo en este año. En el cierre, antes de que tú mandes a los comerciales, hay que destacar la importancia, Fran, del proyecto de ley que tiene... Bueno, no creo que este diputado, que tiene que ver con esto también, de que la gente no maneje tomado, que la gente, que el conductor lo maneje con ningún tipo de estupefaciente en la cabeza. Ese proyecto de ley creo que hay que tomarlo muy en cuenta. El alcoholímetro, ¿alguno? No, señores, miren, 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 esto es más grave de lo que ustedes creen. Yo no sé si ustedes leyeron esta semana o vieron unas declaraciones de un senador flamante empresario del transporte que dijo que le hacen el doping a sus choferes, que antes sí la consumían, pero ahora no. ¿Por qué no es ahí que está? Bueno. Es que la ley, la ley que lo castigue cuando lo atrapen y que se supervise. Bueno, pero por lo menos hay un avance. Hay un avance. Vámonos, vámonos a publicidad, ya regresamos con más del contenido. El congreso está lleno de transportistas y banqueros, pero banqueros de lotería. ¿Han tomado el congreso por asalto? El congreso, eso es así. Pública, publicidad, ya continuamos con este resumen anual que Super TV 55 y su sistema informativo llevan a todos ustedes. Ya regresamos. Bueno, ahí tienen premios ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Estos análisis, estos comentarios y la presentación de las informaciones más importantes que han transcurrido durante este año 2023. Justicia y sociedad, avances o retrocesos. Vamos a ver a continuación este resumen del año sobre sanciones de Estados Unidos que son juez y parte, son los que dictan en todo el planeta Tierra, digo, no en todo el planeta Tierra, en gran parte de ellos son los que quitan y ponen. Vamos a este resumen. Estados Unidos siempre ha sancionado a políticos y empresarios latinos, en especial de República Dominicana, cuando cometen delitos que afectan a ese país o que descalifican al sancionado para entrar a territorio de esa nación. Los políticos y empresarios dominicanos que en los últimos años han recibido la misma sanción por vinculaciones en actos de corrupción son Ángel Rondón Rijo, el exprocurador de la República Jean Allain y el senador Félix Bautista. La medida contra Ángel Rondón se realizó en conjunto con el Departamento de Estado, el expresidente Donald Trump y el Departamento del Tesoro. Con esta medida al empresario también se le impedía el acceso al sistema financiero estadounidense. En tanto que al senador Félix Bautista también Estados Unidos le prohibió la entrada a ese país por involucrarse en actos de corrupción durante los esfuerzos de reconstrucción de Haití luego del terremoto de 2010. El caso más reciente de sanción del Departamento de Estado de Estados Unidos es el del exprocurador general de la República Jean Allain Rodríguez y su familia por ser involucrados en corrupción significativa o en una violación grave de los derechos humanos. Esos son unos cuantos de un listado bastante amplio, lo que no se da a conocer cuáles son, incluso hasta militares hay quienes le han suspendido el visado. Pero recuerden que otros hechos se produjeron este año. Estados Unidos dejó de comprar azúcar a una empresa importantísima económicamente hablando del país. Así como el mismo listado que publican todos los años de los países que tienen algún tipo de, podríamos decir, responsabilidad al tráfico y manejo de las drogas que sirven como puente, que sirven como vía para llegar a grandes países. Y en la República Dominicana, pues lamentablemente en este aspecto estamos ubicados, como decía don Pedro Mir, ¿verdad? El mismo trayecto de la droga. Y la República Dominicana es el país trampolín. Bueno, en torno a eso, Estados Unidos no ha sancionado al país. Al contrario, le ha reconocido al país su política de contrarrestar el narcotráfico, el tráfico de drogas por el calibre. Ahí le ha reconocido mejor. Pero en otros aspectos, ellos se abrogan el derecho de certificar. Han dicho que por esta cuestión de central romana, que es por el trato laboral, su política hacia los empleados. Y en sentido general, al país generalmente le critican por lo que asumen como maltrato a la inmigración haitiana, como no reconocimiento a derechos de esas minorías. Y en ese sentido reiteran generalmente críticas y ciertas sanciones, si no directas, económicas, como central romana, por lo menos en críticas al Estado Dominicano. Eso se reiteró este año. La justicia y la sociedad, si hubo avance o hubo retroceso en este año 2023, soy de lo que entiendo que esa expectativa, desde el inicio del gobierno y el año pasado también, de que se estaba combatiendo la corrupción, sobre todo la administrativa, la administrativa gubernamental. Pues este año la vimos caer en el sentido de que hubo liberación de aquellos que la sociedad dominicana esperaba que fueran condenados y que cumplieran hasta que la sanción llegara a su final, la que le impusieron los jueces. Y vimos como a los políticos que fueron funcionarios de gobiernos pasados y que estaban presos, pues se enviaron algunos a su casa con una libertad condicional, otra prisión domiciliaria, etc. y que luego se le quitó también esas sanciones. Esto conllevó para mí a un retroceso hacia la sociedad en el sentido de la apreciación, de la percepción que se tenía y que se ha visto que con la ocurrencia de estos hechos, pues el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, pues ha dado un paso en falso, un paso hacia atrás. Porque reiteramos, la población dominicana esperaba que esas sanciones se cumplieran a cabalidad. Ese es el asunto de la percepción. Las evaluaciones internacionales de este año han registrado un avance en la capacidad legal de la República Dominicana. Cuando se han medido los países de América Latina, donde se miden las posibilidades de que los funcionarios públicos puedan ser enjuiciados, la República Dominicana está en el puesto número 5. Y este año obtuvo una evaluación, una valoración de 5.4, que es un aumento porcentual de un 11% con relación a los años del 20 al 22. Según los organismos que miden la capacidad legal de los países en América Latina, nosotros hemos mejorado un 11% en el 2023 con relación a los años del 20, del 2020 al 2022. Ahora bien, eso estamos hablando de la posibilidad de que un funcionario vaya a juicio. Sin embargo, esto que acaba de acotar Arturo, el hecho de que esos funcionarios que van a juicio no terminan condenados, es otro tema y es el más importante porque es lo que va a generar la percepción de que el sistema de justicia, de que el Ministerio Público, que aunque este mismo estudio sí destaca el tema de la independencia, de que se ha avanzado en materia de independencia del Ministerio Público, pero la realidad que nosotros vemos es que esos funcionarios que son acusados, que van a un juicio, la mayoría no terminan condenados. No hay una condena, inclusive cuando pareciera un secreto a voces que esas personas han infringido la ley porque hay testimonios fehacientes de que así ha pasado o pruebas contundentes. Entonces, tenemos esas dos realidades. Hemos crecido este año en cuanto a la posibilidad de juzgar la corrupción, pero se ha decrecido en cuanto a la proyección de una condena ejemplar para quienes han incurrido en actos de corrupción. Antes que Fran entre, yo quiero acotar algo. Yo disiento de Arturo y de Lenni. Hemos visto este año nuevos operativos de persecución a exfuncionarios. Ahí podemos decir un estancamiento. Lo que hemos visto de la Procuraduría son operativos, como se han hecho en Santiago, de lucha contra el delito común. Esas bandas, esa cuestión. Ahora, la lucha contra la corrupción y todos esos operativos, que en muchos casos se les pusieron nombres de mariscos, esos expedientes están ahí. Esa gente no se han liberado. Esa gente no se han descargado. Esos expedientes están en proceso. Ellos han sido enviados a su casa y no se han violado la ley, pero esa gente tiene que rendir cuenta todavía. Y todos los que se han encontrado culpables todavía pueden ser condenados. Todavía tiene que demostrar su inocencia o no, Fernando Rosa. Todavía tiene que demostrar en un tribunal su inocencia o no, Jan Alain, lo mismo que el hermano de Daniel Medina. Esa gente en un proceso judicial legal, porque no se ha violado la ley, le han cambiado las medidas de coerción, pero los expedientes siguen ahí. Además, que estén en su casa, no como dice Arturo, es un retroceso de la Procuraduría. Quienes le han cambiado la medida de coerción son los jueces. Son los jueces, no la Procuraduría. Es lo mismo que aquí pasó con Ramón Baez Figueroa. Ramón Baez Figueroa vivía en un resort, paseando, con medida de coerción, pero el expediente ahí. Llegó un día, tan 10 años, ¡pum! 10 años en la cárcel. Pero cuando yo me lo sacaron... Entonces, toda esa gente que está en juicio de fondo... Correcto. Ese juicio de fondo está pendiente. Claro, claro, claro. Toda esa gente no están liberados. Pero la contundencia de los expedientes es muy débil. Esa gente tiene todavía que ir a los tribunales a juicio de fondo, y si son culpables, pueden ser condenados a 20 y 30 años. Y entre tanto disfrutan como... Eso no se viola la ley. ¿Eh? Y no es la procuraduría que lo ha metido por la Suprema. Es el asunto de la justicia, no es la procuraduría. El agente común, el agente común, ya lo liberaron, pero ustedes son agentes comunes. Pero... Estamos hablando de justicia y sociedad. Hemos pasado tres años, casi cuatro. ¡Ah! Lentitud. Con unos procesos... Lentitud. Que por la falta de contundencia de los expedientes preparados por el... No creo que por falta de contundencia. Contundencia. Eso le dan los jueces de León, ¿sí? No creo que por falta de contundencia. Miren... Los jueces le dan los jueces. Dieciocho meses se cumplieron. Claro. Y no se ha llegado el juicio de fondo. Y se le manda para su casa. Por eso esos expedientes están ahí, la mayoría con gran contundencia. Malo que estaba, dicen los jueces. Porque es lo máximo que establece... Correcto. El código. Son los dieciocho meses cuando el caso es complejo, declarado complejo. Y mira qué bueno que tú tomas y tocan el tema de los preventivos. Pero lo habría cumplido, no ha fallado en nada. Y la misma justicia no ha violado la ley. Que tú tocabas el tema de la coerción y los preventivos. Que fue un tema también que abordó Estados Unidos a través de la Embajada Norteamericana aquí en el país. De la cantidad de presos preventivos, incluyendo norteamericanos que están detenidos. Y que ya han cumplido inclusive el tiempo a los cuales pues se le dictó guardar prisión hasta tanto se conozca su caso. Y aquí tenemos las cárceles llenas precisamente más de la mitad. Vi en unas estadísticas en días pasados de preventivos en nuestras cárceles. Leóncio, yo entrevistaba al ex procurador general de la República, Víctor Céspedes, un experto con un señor. Que debería estar preso. Bueno, yo no sé si debería estar preso o no. Esa es su fechoría. No lo digo Leóncio. Ok, ¿qué decía él? Y hubo una discusión entre jueces, incluso un conflicto que se dio entre jueces y el Ministerio Público. Decía él, y dicen los jueces, que los expedientes están mal instrumentados. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Ese es el Ministerio Público. No, no, si hay expedientes bien instrumentados en este país. Si hay expedientes bien instrumentados en este país, son esos. Porque eso lo instrumentó una gente que sí sabe de expedientes. Esa jueza, Miriam Germán, que dijo con Odebrecht, este expediente, estos expedientes de Odebrecht no están bien instrumentados. Porque esa sí sabe de expedientes. Porque esa no es procuradora. Esa ha sido jueza todo el tiempo. Lo que se creó fue una situación en la población. Ahora, escúchame. Un expediente de 13.000 páginas que duran 3 años leyéndolo. Lo que se creó fue una situación en la población. Ya no hay 12.000 páginas. Sí, sí, pero la gente pensó que para esta época iban a estar todos condenados. Es el tema. Eso sí, hay lentitud, expediente voluminoso. Pero esos expedientes son contundentes. Hechos por gente que sí sabe de expedientes. Porque si hay alguien que en este país se ve de expedientes, Miriam Germán, que duró 40 años siendo jueza, primera instancia, segunda instancia y Suprema Corte. Y la sacaron de la Suprema Corte. Ya esa parte no está en nuestra mano. Yo creo que ella fue mejor jueza que procuradora. Vámonos a publicidad. Es bien en las dos cosas. Ya regresamos. Interesante el debate. Estamos para eso. Para poder analizar. Y no todos podemos coincidir. Cada quien es dueño de su opinión. Y por eso, pues, estas confrontaciones. Todo no tiene que ver con censo. Es así. Vámonos a publicidad. Ya regresamos. Resumen del año 2023. Super TV 55 y el sistema informativo. ¡Gracias! 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 Bueno, son muchos. Muchos los temas, quizá dos entregas no sean suficientes para compartirlo y debatirlos. ¡Vañana volvemos! ¡Vañana volvemos! Sí, sí, sí. Hay una próxima entrega y entonces ya estaremos ampliando temas que quizá no tuvimos la oportunidad o el tiempo suficiente para poder abordarlo y enfocarlo. El Ministerio de Obras Públicas, Inversiones y Programas Sociales. Vamos a hablar en este segmento del gobierno y la modernización del transporte. de choferes, sindicatos y proyectos de transporte. También tenemos un trabajo sobre turismo, la recuperación y este año que ha sido muy fructífero en cuanto a la visita de extranjeros a la República Dominicana. Vemos este trabajo de Keren Robles sobre turismo en el país y otros temas. El presidente Luis Abinader inició este año 2023 con la inauguración de la remodelada de la autopista Joaquín Balaguer que une el tramo Santiago Navarrete. En marzo, un total de 18 comunidades se beneficiaron con la reconstrucción y ampliación de la Circunvalación Norte. Para el mes de junio, el primer mandatario habría inaugurado 127 en toda la Nación Dominicana. Una de las obras más importantes ejecutadas en la ciudad corazón y que más aclamaciones ha recibido es el Parque Lineal Arroyo Gurabo, la cual es la de mayor impacto social y medioambiental y fue inaugurado en dos etapas, la primera a tres meses del año y la segunda recientemente. La primera semana de diciembre, el jefe de Estado dotó la segunda ciudad del país más importante de una entrada acorde a los nuevos tiempos, la cual abarca 13 kilómetros de la autopista Juan Pablo Duarte, desde la entrada del aeropuerto Cibao hasta la avenida Monumental. No podemos dejar pasar por alto que luego de un año el paso a desnivel de la avenida Las Carreras ya es una realidad. Sobre las que siguen en ejecución se pueden mencionar el monoriel y el teleférico, las cuales sus labores avanzan significativamente. Ya hasta se pulsó el botón del encendido de prueba de la línea 1 del transporte telesquíes. Cabe destacar que en diferentes tiempos del año, el gobierno dominicano entregó decenas de infraestructuras escolares. Sin embargo, el sector educativo sigue con muchas precariedades que deben ser atendidas. A la espera de ser escuchados también se encuentran los bomberos y los agentes de la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional, quienes continúan siendo las cenicientas en las inversiones gubernamentales y municipales. Natalia Estrella, este resumen de obras de infraestructuras hechas por el gobierno de Luis Abinader, algunas de ellas que ya habían sido iniciadas, unas remodeladas, otras construidas, como es el tema del Arroyo Burabo y todo esto que viene, según destacan, a evitar que llegue hasta el río Yaque del Norte toda esta contaminación, pero también la protección para familias muy vulneradas por las aguas, las crecidas de este afluente, de este arroyo, Burabo, que comienza desde toda esa zona, parte de la cordillera septentrional, hasta desembocar en el río Yaque del Norte, haciendo un recorrido de varios kilómetros y el gobierno, que ha sido criticado por la oposición diciendo de que cuáles son las obras que puede destacar de esta gestión, de este gobierno, muchos han sido remozamientos, ha estado interviniendo la autopista Duarte, de las más importantes de la República Dominicana y también estas inauguraciones las ha estado haciendo por tragos, lo mismo que está ocurriendo con lo del Arroyo de Gurao. Bueno, la mayoría de las obras que se anunciaron para este año, la mayoría se han completado, o por lo menos van bien avanzadas, si uno hace el balance de la entrada de Santiago, esta es una obra que estábamos esperando hace mucho tiempo, completada, el Arroyo de Gurao también, esta segunda fase, uno pasa por ahí señores, y eso invita a uno a hacer un pasatarde familiar, en esas dos, en las dos fases que se han completado, está también, bueno, lo del teleférico, ya se comenzaron a hacer las primeras pruebas, estaba anunciado para final de este año, está pendiente de lo del remozamiento del centro histórico, eso se frenó, esa parte suponíamos que este año se iba a avanzar, algunos de los involucrados han explicado que ha tenido que ver con compras de inmuebles y otras cuestiones de aspecto legal que han ralentizado el proceso. Yo creo que de las obras anunciadas, esa es la que está más ralentizada, y bueno, una obra que se había anunciado, la de Gurabo, la calle, la ampliación de Gurabo, y es una obra que parece se descarta. Este año sale de la intención del gobierno, al menos hacerla como se había concebido, los expertos están sugiriendo quizás trazar otras vías, otros caminos como desahogo, pero ya lo de ampliar la Luperón, me refiero, la carretera de Gurabo, la ampliación, ya este año se saca dentro de las proyecciones, por lo menos para Santiago. La perspectiva del gobierno con relación a las obras macro que hay en Santiago, sobre todo el monoriel y el teleférico, pues era que el teleférico se había entregado ahora, en 2023, pero eso no se va a poder cumplir. Y también será para 2024, de acuerdo a cómo van las cosas, los avances. Una de las obras que entendemos, que además de lo que tú decías, Lenin, esto de la roya de Gurabo, tiene varios aspectos, que es social, es de salud, y sobre todo de ambientación, de medio ambiente, y esto es importante. Y es una, para mí, de las obras cumbre de este gobierno de Luisa Binadero. Aunque hay muchas obras importantes diseminadas en toda la geografía nacional, esta es la que más ha impactado. Bueno, sin ninguna duda hay una amplia inversión estatal en obras públicas, no se puede negar. Sí veo que el gobierno, muchas veces lento, parece que aplique el criterio de que mucho abarca, poco aprieta. Por ejemplo, esa ampliación de la autopista Duarte-Santiago, que fue recién inaugurada, duró mucho tiempo. Por fortuna ya terminaron esta remodelación de ahí, del amante de la luz, de la carrera. También se tardó, pero ya está en lista. Ahora, en realidad, en el país, vemos en el sur, en el este, en la capital, en el nordeste, muchas obras que está haciendo el gobierno. La carretera, la infraestructura de Pedernales, la carretera de Asua, la circunvalación de Baní, que dijeron que la inauguraron sin terminar, sin lugar de una amplia inversión de obras públicas, una inversión muy ambiciosa, y parece que eso les lleva a que las obras sean lentas. Se hablaba del teleférico para este año, pero no va a ser. Asimismo, una de las obras que yo quiero que termine, pero ya, que la iniciaron hace más de 20 años, los gobiernos anteriores, es la presa de Monte Grande. Se dijo que era para diciembre, ahora va a ser para enero. Pero, por fin, la van a inaugurar. Esa es una obra importantísima para este país. Para el sur profundo, la zona más pobre de la República Dominicana, la presa de Monte Grande. Ah, porque aquí además hablamos de Santiago. Ah, sí, magnífico, el teleférico, magnífico. La obra de El Arroyo Bravo. Pero el país hay que verlo en conjunto. A nosotros nos debe alegrar que el sur profundo se toque, se invierta. Monte Grande debe impactar en irrigar 300.000 tareas de tierra en el sur, para producir, para exportar, para abastecer más nuestro mercado. Que lancen el polo de Pedernales, eso es bueno. Que se parezca, al menos, no va a ser igual a Punta Cana. Entonces, yo creo que hay una importante inversión en el gobierno, pero parece, repito, que a veces las obras van lentas. Porque, repito, el que mucho abarca, poco pierda. Destacar, destacar, perdón, el LENIS, es también lo que ha estado sucediendo en Montecristi y Manzanillo. Correcto. Con el muelle, más estas otras obras que van a servir de soporte para una comunicación vial importante con esta parte, esta zona del Cibao. Bueno, ahí hay dos vías que conectan con esa ruta, que también se reinauguraron. Yo le voy a llamar reinauguración, con el permiso de nuestros amigos de obras públicas, que son la autopista Joaquín Balaguer, ese tramo de, de, desde ahí, desde la zona del Ensanche Libertad hasta Navarrete. Se produjeron muchos accidentes por la falta de señalización, de protección de esa carretera, y ya se reinauguró este año. Igual que la circunvalación norte, aparentemente pasaban, faltaban algunas salidas, y bueno, se hicieron algunos aspectos de ornato que han embellecido esa, esa vía, esa arteria de desahogo de la ciudad, la circunvalación norte, que por ahí, señores, está transitando mucho, pero mucho vehículo en estos momentos. Una obra que se inaugura hoy, que es importante para Puerto Plata y esa zona norte, es el puente de Cangrejo. Hoy está el presidente allá, inaugurando. Esa es la información que tenemos. No sé si esa es una de los eventos que han sido suspendidos, o si se está dando, pero estaba anunciado para hoy. Bueno, concluimos, concluimos. Gracias por acompañarnos. Recuerde que hay una próxima entrega. Les invitamos a que se mantengan con nosotros en sintonía, Super TV 55, la producción de Adalberto de León, para el sistema informativo de este canal. Gracias por acompañarnos. Estaremos ya abordando otros temas, enfocándonos a temas como deporte, farándula, y otros, los cuales, pues, el tiempo fue muy corto para poder tocarlos. En nombre de Lenis Tejala Betancur, Leóncio Peralta, Arturo Taveras, Keren Robles, y Natalia Estrella, yo soy Fran Rodríguez, agradecemos, pues, que nos hayan acompañado. Recuerden que tenemos una próxima entrega. Quédese con Super TV 55. ¡Suscríbete!